El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha visitado al obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, José Masuelos Pérez, en su sede episcopal. En este encuentro institucional, entre otros temas, se trató como asunto primordial la permuta de los terrenos de equipamiento religioso, propiedad de la iglesia asidonense, en las confluencias de las avenidas de Rota y Andalucía, por otro más adecuado y situado en lugar más acorde a la construcción de un nuevo templo para la localidad. Tanto el gobierno municipal como el obispado coinciden en la necesidad de efectuar una permuta de estos terrenos. El consistorio quiere agrupar los terrenos de equipamiento de esa zona, y la iglesia diosesana estima que la cercanía al santuario y la parroquia de Nuestra Señora de la O del Solar hace inviable la construcción de otra iglesia en dicho punto. Según Antonio Peña, el obispado está dispuesto a invertir en la construcción de una nueva iglesia, por lo que el ayuntamiento propone para ello el destino de una parcela en la zona del Parque de las Vaqueras, en la que se urbanizaría una plaza alrededor del equipamiento religioso que podría dar cabida a espacios destinados al ocio y al esparcimiento. Las conversaciones han discurrido por buen camino y ambas partes han manifestado su interés en llegar a un acuerdo razonable. La jefatura de la Policía Local de Chipiona ha informado a todos los ciudadanos y visitantes de la localidad sobre la puesta en marcha del dispositivo especial de tráfico con motivo de la decimoctava edición de la Carrera Popular San Silvestre 2011. La prueba se celebrará el próximo jueves, día 29 de diciembre, desde las 5 de la tarde, y su salida y meta estará ubicada en la calle Miguel de Cervantes, junto a la Plaza de Abastos. El recorrido será el siguiente, En estas vías estará prohibido el estacionamiento desde las 14 horas hasta la finalización de las pruebas. Por ello, se ruega a los conductores de vehículos que no estacionen en los tramos de calle que forman parte del recorrido y respeten la señalización existente. El tráfico rodado estará cortado de forma alternativa en los tramos de vía por donde está discurriendo la prueba deportiva. Los dos clubes de atletismo de la localidad y la Delegación Municipal de Deportes han puesto en marcha el primer circuito de carreras Chipiona 2012 que incluye las pruebas organizadas por las referidas entidades. Esta nueva aportación al calendario de deportes local será puntuable por categorías en las seis carreras que se disputan durante todo el año en la localidad San Silvestre 2011, Carrera Popular del Día de Andalucía, Carrera de la Reyerta, Media Maratón Costa de la Luz, los 10 kilómetros de Correplayas y el Cross Playa de Regla Memorial Oli. Podrán participar todos los atletas masculinos y femeninos de nuestra localidad en las diferentes categorías y los premios se entregarán en la San Silvestre del año siguiente, en esta ocasión la de 2012. El circuito de carreras Chipiona 2012 comienza este jueves 29 de diciembre de 2011 con la primera prueba puntuable en la navideña San Silvestre. ¡Suscríbete al canal!